Hola, hola, nosotros somos Acuarios Nico y en esta ocasión estamos con todos ustedes, clientes y seguidores Hoy con todos los clientes y seguidores, créanme que me la pasé súper bien Muchos clientes que vienen a visitarnos, que conocen aquí al buen este... A ver dónde está el buen Mario A la Leca, a Charles Fisher, a Sophie, créanme que me la paso súper bien Quédense, al final del video me la pasé súper bien para todos ustedes, clientes y seguidores Nueva sección Con clientes y seguidores Nos vemos Ah no, perdón, entra video ¿Sabes, maldita? ¿Eh? ¿Otro se lo dan, eh? Sí ¿Qué se llevó? Llevo esto, la lámpara, esto y quiero más cosas Vamos, vamos, vení, vení Bienvenido al canal, eh Soy fan de usted ¿De quién? De Eiris, de Mario, de Charles Fisher, de este señor Braulio que no convive mucho con ustedes Y escrito por el funcatcher, todos los videos, todos los demás ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, pues muchas gracias, ahorita ya se ganó su boleto Pero este, todos los videos y hasta ahí le he comentado Ah, fíjese, va, muchísimas gracias A ver qué más van a estar ahorita Un termómetro de los más sencillitos Un calentador de 70 O sea, para esto Mándele, para la de 50 Yo dije 75 Hay de 50 y 100 watts Bueno, me recomendé para eso Es para unos golpes Ah, una de 50 watts Sí Y el termómetro Hay uno El más sencillito No sé si pide de ese El que se pega No El de cristal Ajá Ah, sí, sí, sí También necesito, bueno, en realidad un chifón Lavagrava Porque está el lavagrava y está el chifón Eh, lo vamos a dejar haciendo el cristal Sin arena y tal Ah, se preocupe Este, entonces sería un lavagrava Un lavagrava Mejor el chifón que trae su perillita Ok Ah, ok Bueno, manguera es de 5 metros Pero el óxido Ah, ok, está a 5 metros Un pentabiocat chiquito El anticloro corto Chiquito Ah, hay uno que es vitaminado Y uno de... Ah, ahí está en la leca Sí, pero sí Aquí está bien Hasta con cariño Con cariño Ah, qué bueno, qué bueno Ajá Ya, pero me tengo Siempre le dejo Un puto perro light Ah, al este ¿Aleca? Sí Porque la bacteria Ya quiero el este Un litri también chiquito Para agua dulce O el Star Mars No sé si la tenga La bacteria Star Mars Ok Y... ¡George! 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 ¿Viene con usted? Sí Para ella Para las hormonas Para todo Lo estamos comprando Ah, bueno Pues una vez ajusta la pluma Yo les paso la tómala Y lo que les supo Es pedido Y este es el calentador De 75 watts Este prende Y apaga solito Y aquí le ajusta A 24 grados Ya solito Prende y apaga A 24 grados Ok Este es importante Que lo meta Lo deja 20 minutos Adentro del agua Y ya después de 20 minutos Lo conecta Ok Porque el agua fría Y caliente Se truena Entonces Ya después de 20 minutos Lo conecta Y prende el piloto Y aquí le ajustamos A 24 A 70 Pero no resiste A ver Miren Tóquenle ¿Ya he hecho sus boletos? Ya Ya, gracias En esta va a estar participando En el día del papá No, de la mamá Navidad, año nuevo Hasta que se haga Exacto Y esta será No, siempre la sé Este, puede ser una pesera Como esta Creo que hasta me sé mejor Si es usted Que usted mismo Todo bien Dice Vale, vale Y miren Que cree que ya me mandaron Para hacer Guau Guau ¿En serio? Una gorra de acuerdos Nico Por ser cliente Y seguidor Muchas gracias Ahí está De una vez Vale, vale Muchas gracias Ahí está mi foto Ah, también También Desde cuando quería una ¿Ah, sí? Sí Ya tiene para que los youtubers Se la firmen Sí, no No, no Ya tiene Yo creo que latino Cuando viene Neis No, ¿verdad? Es lo que me dicen No Y yo la verdad Que sí voy saliendo Por la pandemia Ah, ok, ok ¿Ya pagó la pesera ya, verdad? No, no Ah, va, va, va Es la pesera ¿Acá? La lámpara Una red Una red Sí, ahí se queda Ok Ah, sí 1035 Ok Pues muchas gracias Y ya estamos en contacto Sí No se pierda Los tempimos Ya se viene en septiembre, ¿no? Ya, ya se viene en septiembre, ¿eh? Ya lo voy a borrar Acerca de acá Yo tendré los 35 De cúmulas Espérenme Vaya, compran unas cosas Para que deje la pesera Para que no ande cerrando Cuéntate la muestra, mira Ah, sí Muy bien Pues muchísimas gracias Y ahí estamos en contacto Gracias Un saludo a un youtuber favorito Mi favorito? No, pues es que no tengo Se pueden enojar todos Vamos a ver Vale, vale Todos son muy buenos Bueno Bueno, la verdad No sé leer O sea, su trabajo de leer Ah, ok, ok Ah, pues ahí está la cámara Y ahí va a estar usted ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo digo, lo digo Que su trabajo, ¿eh? Pero el más guapetón Es el Mario Ah, el güerito Vamos Le digo, no tengo a quién Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias No, 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 no Pasó, se le acusas Muy bien Buenas tardes